Tarde del domingo 9 de octubre Teníamos ya la información de que venía acercándose a El Salvador y entrando por la zona oriente del país El huracán Julia Esta imagen fue tomada en el atardecer del domingo 9 de abril Y como ustedes pueden ver ya el cielo estaba bastante cerrado Aunque como ustedes pueden ver tampoco hacía mucho viento Ahí está cielo totalmente cerrado No había mucho viento y por lo tanto no parecía todavía el gran peligro que realmente resultó después Y que tuvimos que enterarnos verdad Si las noticias habían dicho que por la madrugada de lunes iba a empezar Ya lo más fuerte Y en algunas zonas del oriente como por ejemplo San Miguel Ya empezó a llover Y a partir de ahí en la noche del domingo La lluvia empezaría con mucho más fuerza Como en mi caso y pues estábamos en casa todos Ahí tratando de resguardarnos Ahí digamos de alguna manera preparados y así nos fuimos a acostar el día domingo Viendo qué sucedería después Estas imágenes mostrándoles cómo estaba el ambiente Todavía el día domingo ya para el anochecer Tipo que 3, 4 de la tarde, 5 de la tarde Y esta aparente calma pues iba a cambiar No diría que de repente ni que nos agarró de sorpresa Pero sí no teníamos mucha idea de lo que realmente se venía después El huracán Julián Y la madrugada de lunes por supuesto Ya reció totalmente la lluvia Y así amanecimos ya el día lunes Este fue un momentito donde la lluvia dio respiro Donde podíamos salir y ver más o menos qué estragos había cometido La zona esta digamos que no es de mucho riesgo Aunque la tierra sí es flojita Y sí durante la madrugada del día lunes Llovió bastante Y así se mantuvo prácticamente todo lunes Toda la mañana de lunes, el mediodía de lunes Un poco por la tarde Y la única buena noticia que se recibió fue que al tocar tierra El huracán Julián se convirtió ya en depresión tropical Poco a poco Pero los estragos que iba causando en la zona oriental del país Donde dejó incomunicado por ejemplo Ir hacia Santa Rosa de Lima O ir hacia San Miguel Ya que desbordó los ríos, los puentes En otros lugares pues las carreteras estuvieron cerradas por los derrumbes En los árboles ustedes pueden notar ahí Ya el viento Que estuvo digamos no muy fuerte Pero sí aquí ven unas secuelas Como el Zacate o el monte No sé cómo le llamen ustedes Quedó doblado Este fue un ratito, un respiro que hubo Donde digamos que se calmó la lluvia como tomando fuerza Esa es una especie de quebradita Le vamos a decir que aumentó su intensidad Al estar bajo en las faldas de un cerro pues El agua sigue su curso Y como ustedes pueden ver si eso creciera Hay casas donde podría expandirse Lo cual no fue en esta ocasión Aunque sí la lluvia fue bastante bastante constante Y eso lo pudimos observar y comprobar aquí Salimos un ratito solo para constatar como estaba Pero tomando precaución porque El cielo seguía bastante cerrado Y solo parecía que la lluvia se tomó un pequeño respiro Y las noticias ya nos decían del lugar Donde habían tenido que evacuar a personas Y luego pues volvió otra vez con fuerza la lluvia No se detuvo, si yo, si yo Ahí ustedes pueden ver Quizá ya un poco más intensidad del agua Aquí nos estábamos refugiando No hubo posibilidad de salir, verdad Así es que Como lo vivimos desde casa Pues así Así tocó resistir esta lluvia Insisto Geográficamente aquí estamos como en las faldas de un cerro Y aquí está cayendo, miren, el agua Mucha cantidad, después que había llovido toda la noche Arreciando en la madrugada Ahora teníamos todavía que seguir pues A ver hasta donde llegaba Hasta que empezamos a oír noticias De que sí se iba disipando un poco Pero Pero la verdad que Que faltaba mucho Llega un momento en que uno piensa Y esto no va a parar nunca De hecho uno piensa hasta que ni el sol va a ver Que ya da un rayito de esperanza Y ahí está, la verdad Recibiendo la tierra, saturándose Como ven en estos lugares planos No hay esas posibilidades A veces los muros son un peligro Los muros de contención Ya que se ablandan y caen Lamentablemente supimos De que fue trágico En un lugar Donde cayó un muro de contención Y hubo incluso fallecidos, verdad Así es que Ahí está, verdad Algunas de las consecuencias Y ahí está, verdad El huracán Ya a esta altura Ya se le decía Depresión tropical Entrando con esta fuerza Y no sabemos A ciencia cierta Si el huracán Julia O depresión tropical Julia Que fue después En esta temporada Será el último Que nos azote Pero Siempre es bueno Tomar precauciones Así es que Aquí está Así está La otra calle principal Queríamos mostrarle Cómo Fue la Tarde de lunes Ahí lo tienen ustedes El agua cayendo Sin parar Aquí en esta zona Ahí está Como ven No es un lugar Donde se pose mucho el agua El agua sigue su curso Hacia abajo En este caso A la derecha De sus pantallas Así es que Pero en otros lugares Incluso En los carros estacionados Llegaba Hasta un poquito Casi al techo del carro Lo que era El río Que se formaba Allá en las colonias Como la colonia Prado de San Miguel Por ejemplo Donde si tuvieron que ser Evacuadas Muchas familias En la colonia Prado De San Miguel Y todo esto Lo vivimos el lunes Y ya para Amanecer Martes Más o menos Este es el panorama Ahora es un día Soleado Ahí tienen El mismo lugar Donde miraban Que caía lluvia Y se miraba Todo cerrado Ya se vislumbra El cielo azul Un sol radiante Y aunque esto Digamos Es bueno Que ya no esté Cayendo agua Para que donde fue Afectado Se puedan hacer Ya los procesos De De limpieza De De lugar De reconstruir O lo que haya que hacer Pero Aún estamos En el suspenso De si seguimos Esperando Más Tormenta De este tipo Así es que Amigos Un poquito Así les quisimos Explicar En este video No tan tradicional Del canal Pero de como Vivimos El huracán Julia Aquí desde Este ranchito Verdad Así es que Esperando Que todos Los que nos oyen Y nos ven Estén muy bien Saludos Amigos Y de verdad Que estén muy bien